Se ha establecido en Nueva York una demanda contra los fundadores de muchas redes sociales como Instagram, Snapchat, TikTok, en fin, Zuckerberg, por supuesto, que es el que más tiene, es el más aludido. Y esto porque se considera que está afectando seriamente la salud mental de niños y jóvenes. A raíz del grooming, que es el acoso sexual que sufren algunos niños y jóvenes en la Internet, en estas aplicaciones, ya se había presentado Zuckerberg a principios de enero a explicar, Zuckerberg y algunos otros creadores de redes sociales, a explicar y a disculparse por estas situaciones. Pero ahora la cosa se torna más seria porque ya es la ciudad de Nueva York que los está demandando. ¿Te gusta un chico llamado Jorge? Platicas con él todas las noches. ¿Cómo puedes saber eso? Yo soy Jorge, tú me agregaste a Facebook. Esta es una de las formas de grooming, una pandemia invisible que ataca a niños y adolescentes en todo el mundo. Es una acción en la que cualquier persona denominada groomer o acosador, a través de los medios digitales, contacta a un menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra su integridad sexual. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también arroba sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y arroba sabritrap son la misma persona, un acosador. La ONG Grooming Argentina reveló en un último estudio de 2023 que dos de cada tres niños y adolescentes que hablan con desconocidos por internet reciben solicitudes de no viajo. De ese universo, uno de cada tres les envían solicitudes de desnudez. Tras ello, el acosador utiliza diversos mecanismos de manipulación con preguntas simples como ¿Me puedes enviar una foto? o expresiones como ¿Me mandas un video? Incluso sin la necesidad de contactarse con ellos, podrían acceder a contenidos que los padres publican de sus propios hijos, y transformarnos gracias a la Inteligencia Artificial. El grooming se agudiza en las vacaciones, cuando niños y adolescentes disponen de más tiempo para estar conectados, ya sea en juegos como en las redes sociales, lo que aumenta su vulnerabilidad. Pero los ataques de acosadores sexuales por internet también los sufren mayores de edad. Es el caso de Nina Jane Patel, una mujer británica de 43 años que ingresó al metaverso de Facebook, un mundo de realidad virtual donde interactúas con otras personas por medio de avatares. A los pocos segundos de entrar, fue violentada sexualmente. Dentro de los 60 segundos de unirme, fui acosada verbal y sexualmente. Tres o cuatro avatares masculinos, con voces masculinas, virtualmente violaron en grupo a mi avatar. Y tomaron fotos mientras yo trataba de escapar. Por esta razón, el Senado estadounidense citó hace algunos días a los principales directivos de las redes sociales para tratar el tema de la explotación de menores en internet y la necesidad de implementar una legislación más dura contra los depredadores sexuales en dichas plataformas. Usted y las compañías presentes, no quiero decir que lo quieran así, pero tienen sangre en sus manos. Tienen un producto que está matando gente. En la sala del Senado estaban los familiares de los menores de edad que fueron acosados sexualmente por internet. Incluso alguna de estas víctimas decidieron terminar con sus vidas debido a la depresión que les provocó el ciberacoso. Fue precisamente Mark Zuckerberg, CEO de Meta y propietario de las redes sociales Facebook e Instagram, quien pidió perdón a los afectados. Lamento todo lo que han pasado. Nadie debería pasar por las cosas que sus familiares han sufrido. Y es por eso por lo que invertimos tanto. Vamos a continuar haciendo esfuerzos en toda la industria para asegurarnos de que nadie tenga que pasar por las cosas que sus familias han tenido que sufrir. Los padres, junto a organizaciones especializadas y legisladores, acusan a las compañías Facebook, Instagram, X, TikTok, Discord y Snap de no hacer lo suficiente para proteger a los menores contra los depredadores sexuales, la prevención del suicidio adolescente y de llenarse los bolsillos gracias a esa falta de control. El hombre que explotó mi cuerpo en primer lugar está actualmente en prisión, pero el hombre que permitió que mi ataque se hiciera viral en Facebook estaba en esta sala conmigo hace unos momentos. Su nombre es Mark Zuckerberg. Durante el acalorado debate, Zuckerberg señaló que 40.000 de sus empleados trabajan en temas relacionados a la seguridad en línea y que desde 2016 han invertido 20.000 millones de dólares para que sus plataformas sean más seguras. Entre las medidas que adoptaron fue el bloqueo de los mensajes directos enviados a jóvenes adolescentes por desconocidos. Ahora los menores de 16 años solo pueden recibir mensajes o ser añadidos a chats grupales por las personas a las que ya siguen o con las que están conectadas. Además de la implementación de un algoritmo que evita la visualización de mensajes que hablen de suicidio, autolesionarse o trastornos alimentarios. Pero existe algo que los usuarios de redes como Facebook desconocen. Facebook se ha dado cuenta de que si cambia sus algoritmos para tener más seguridad, las personas pasarán menos tiempo en la plataforma, harán clic en menos anuncios y ganarán menos dinero. En 2021, Frances Haugen, ex empleada de Facebook, filtró miles de documentos secretos donde se observaría que el algoritmo de la red social favorecerían los contenidos de odio, algo que sus ejecutivos conocerían pero que nunca hicieron algo por solucionarlo. La dirección de la compañía sabe cómo hacer a Facebook e Instagram más seguros, pero no hará los cambios necesarios porque antepone sus astronómicos beneficios a la gente. Ahora la ciudad de Nueva York presentó una denuncia formal contra cinco de las mayores redes sociales del mundo, TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat y YouTube, por alentar una crisis de salud mental entre los menores de los Estados Unidos. Para muestra un botón. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de los Estados Unidos asegura haber recibido 88 millones y medio de archivos de abuso infantil solo en 2023. Los datos son alarmantes. Según la Liga Antidifamación de los Estados Unidos, el 52% de los adolescentes entre 13 y 17 años han sufrido ciberacoso sexual. La única forma de evitar el grooming es instalar antivirus, adecuar el dispositivo digital para que los niños observen exclusivamente contenidos para menores, y conversar regularmente con los hijos sobre todo lo que observan en Internet. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de los Estados Unidos